El pasado 5 de diciembre se llevaran a cabo las elecciones de los consejeros municipales de juventud. En Sonzón, las listas independientes tuvieron los mayores votos. En Sonzón, un total de 8.085 jóvenes entre 14 y 28 años de edad estaban habilitados para ejercer el derecho al voto. De este número de electores válidos, solo 430 decidieron acudir a las urnas en Sonzón, lo que equivale a 6% del caudal electoral, una cifra que se relaciona con la abstención nacional que marcaron dicho proceso electoral. La participación de los jóvenes fue nula, se vio muy poco un movimiento de ellos. Realmente queremos que los que quedaron como consejeros municipales de juventud le demuestren a los demás compañeros, a los demás jóvenes que realmente sí vale la pena participar y votar, porque a través del voto podemos cambiar mucha perspectiva de los políticos de nuestro país y de nuestro municipio empezando por ahí. Entonces, digamos que es una cifra muy mínima de la participación de los jóvenes, siempre y cuando sabemos que somos los que más exigimos nuestros derechos. Bueno, realmente también hay que participar de diferentes espacios para poder mostrar lo que realmente somos y lo que realmente podemos mostrar. Por listas independientes que fueron los de mayor votación, Voz Juvenil obtuvo un total de 98 votos, quedando con seis consejeros municipales. Bueno, el que yo haya sido electo, al igual que mi grupo de trabajo, significa que los pelados quieren un cambio y que ven en nosotros esas personas que pueden ser su voz, que pueden ser sus representantes. El abstencionismo con respecto a esta jornada electoral lo califico, pues es algo triste, desolador, pero hay mucho que ver, como lo mencionaba ahora, hace ocho años no se hacen unas elecciones, los pelados no están empapados de esto por una parte, por otra parte si vemos abstencionismo por parte de la población adulta en elecciones de presidencia, de alcaldías, de consejos municipales, ahora los jóvenes a los cuales no se les ha dado pues como tanta pedagogía al respecto y eso, que se les dio la pedagogía, pero dadas las condiciones pues económicas, el alcance de la campaña y la pedagogía no fue el más óptimo. Por otro lado, la lista independiente Empoderamiento Juvenil obtuvo 41 votos, quedando con tres consejeros de juventud. Para mí tiene un significado muy grande, ya que todos estos tiempos hemos sido muy callados, ¿cierto? Los jóvenes no son como tan tomados en cuenta, entonces para mí es una gran oportunidad de que no nos callen más y tener, digamos, un poco el poder de tomar nuestras decisiones porque igual es nuestro futuro. Mi objetivo específico es escuchar a los jóvenes, escucharlos y apoderarnos de nuestro futuro mismo. Ya dentro de los partidos políticos, el Centro Democrático logró un total de 24 votos, quedando con dos asientos dentro del Consejo Municipal de Juventud. La verdad para mí es muy gratificante pertenecer al Consejo Municipal de Juventud, porque estoy aquí gracias a un proyecto que llevamos hace tiempos, que es la Agencia de Modelaje, Majo Agencia y Model. Gracias a los jóvenes que tienen, llevamos tiempo cambiándole la mentalidad, es que logré llegar acá, ellos son el apoyo y son como la base fundamental por la cual estoy trabajando, ¿cierto? Cambiar la mentalidad y como crear espacios juveniles para los jóvenes. Además, el Partido Conservador obtuvo 18 votos, alcanzando un escaño dentro del Consejo de Juventud. El Partido Social Independiente, ASI, logró 10 votos, quedando con un consejero de Juventud. Y finalmente, el Partido de la U tuvo cinco votos, por lo que no alcanzó ningún puesto dentro del Consejo de Juventud. Sumando a los 13 consejeros elegidos el pasado 5 de diciembre, en la jornada electoral con anterioridad, habían sido seleccionados dos curules especiales, una por víctimas y otra por las comunidades étnicas. Es un cargo muy importante, ¿cierto? Muy importante a nivel personal y a nivel social, porque de una u otra forma voy a ser la representante de todos los jóvenes víctimas que hay en el municipio, que son un montón, porque pues como sabemos fue un municipio muy tocado por la violencia, entonces me parece un cargo, no sé, muy teso. Siento que tengo una gran responsabilidad encima, pues para representar a esos jóvenes de la mejor manera. Para nuestro municipio de Sonsón, quedaron 15 jóvenes que visionamos y esperamos que cambien la perspectiva de la juventud frente a participar democráticamente frente a un voto. Ellos toman posesión el primero o segundo de enero, donde los posesionan nuestro consejo municipal y nuestro alcalde. Y esperamos que a partir de ahí ellos ya tengan visionado con lo que quieren iniciar. Esperamos que entre la visión de ellos sea la pedagogía frente a estas temáticas para que a los jóvenes no les dé miedo participar de esto, no nos dé miedo a la política. Otro aspecto a tener que resaltar dentro de la pasada jornada electoral es que del total de 430 votantes, 235 debieron ser anulados por marcar mal el tarjetón electoral, más de la mitad del total de electores.